Esta bárbara lo que me dice, te prometo, te prometo que antes de Semana Santa voy a rebajar 20 libras. Yo le dije, ¿cómo? Me dice, sí, 20 libras voy a rebajar antes de Semana Santa. Yo le dije, perfecto, ya que se está acercando Semana Santa, voy y me la acerco. Le digo, fulana, dime, ¿cómo tú? Pero no tuve que decir nada y la vi. Me dice, mira que voy trabajando bien en eso. Y yo, bárbara, me dijiste que ibas a rebajar 20 libras antes de Semana Santa. Y me dijo, claro, estoy trabajando en eso. Pues mentiras, coño, mentira. Iba a rebajar 20, ahora tiene que rebajar 30 porque ha sido el peso, coño, la maldita. Que maldita vaina, coño, con uno así y me mato.